Una canción romántica Para quien me la pide Para quien me la entienda Una canción romántica Me piden que cante una canción romántica Y la verdad es que creía que las hacía Porque mi corazón siempre lo está Y lo está sobre todo cuando Aparece ella Una canción romántica Que te haga sentir Una canción romántica Con lágrimas Lágrimas hermosas De felicidad Porque el amor hace sufrir Y da felicidad Una canción romántica Para quien me la pide Para quien me la entienda Una canción romántica Mi corazón late fuerte Para ti Pero no lo notarás Estamos lejos Cierra los ojos Y piensa en mí La estoy cantando Ahora para ti Esos hermosos ojos Esos hermosos ojos Me la están dictando Y veo que ahora ya estás llorando Esta canción hermosa Te la canto No podía esperar Que me inspires tanto Una canción romántica Para quien me la pide Para quien me la entienda Para quien me la entienda Una canción romántica Una canción romántica Me piden que cante Una canción romántica Y la verdad es que creía Que las hacía Porque mi corazón siempre lo está Y lo está sobre todo cuando Aparece ella Una canción romántica Que te haga sentir Una canción romántica Con lágrimas Lágrimas hermosas De felicidad De felicidad Porque el amor hace sufrir Y da felicidad Una canción romántica Para quien me la pide Para quien me la entienda Una canción romántica Mi corazón late fuerte Mi corazón late fuerte Para ti Para ti Pero no lo notarás Estamos lejos Cierra los ojos Y piensa en mí La estoy cantando Ahora para ti Esos hermosos ojos Esos hermosos ojos Me la están dictando Y veo que ahora Ya estás llorando Esta canción hermosa Te la canto No podía esperar Que me inspires tanto Una canción romántica Para quien me la pide Para quien me la entienda Para una canción romántica